Representantes de la Cámara de Medios de Comunicación explican durante una vista pública los motivos de acción de inconstitucionalidad presentada en contra de las reformas 16-2016 a la ley electoral y de partidos políticos. Desobedeció lo que la Corte le ordenó, si se quiere ver así, debía legislar o debía modificar. Por otra parte, se discute en este tema algunas prohibiciones que consideramos son un retroceso al principio de desarrollo progresivo en materia de derechos humanos, como es que antiguamente había una veda informativa para los estudios de opinión y las encuestas de 36 horas antes del día de la elección. Hoy, ese periodo, el Congreso de la República lo amplió a 15 días, siendo hasta cierto punto contradictorio con los parámetros que para el efecto ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Orellana también hace mención al artículo de la campaña política anticipada, la cual, a su parecer, no establece los límites de tiempo. La vaguedad que tiene esta legislación, por ejemplo, al definir campaña anticipada. Campaña anticipada es un concepto que presume que hay una fecha de inicio y una fecha de terminación, pero anticipada a la fecha que se comienza. El proceso electoral puede ser del día de hoy o desde hace 10 años en adelante para poder hacer campaña anticipada.